Hay que ser claros, en el mundo de la animación existen muchas injusticias. Hola que tal mundo fandom, yo soy Lalo y sean bienvenidos a un nuevo video. Para esta ocasión hablaremos de una de las mejores películas de toda la historia en el mundo de la animación. Nos referimos a Atlantis, un filme que sin duda alguna no ha alcanzado el renombre y reconocimiento que merece. Así que sin nada más que agregar, adentrémonos en lo mejor de Atlantis. En esta película seguiremos las aventuras de Milo Tach, un cartógrafo y lingüista que siguiendo las historias de su abuelo que hoy en día pues ya falleció, decide hacer una expedición para encontrar el imperio perdido de Atlantis. Obviamente esto es rechazado por los museos, sin embargo un viejo amigo de su abuelo de la nada decide ofrecerle este viaje, donde en compañía de un gran equipo con personajes super pintorescos se reembarcarán en la aventura de encontrar a Atlantis. Obviamente esto desencadenará muchas cosas divertidas, angustiantes, épicas, emocionantes y obviamente también un poco de romance. Una aventura increíble que no tiene comparación alguna con ninguna otra. Ahora, hablemos de las mejores cosas. Primero, su inicio y es que es super memorable. Vemos a Milo practicando la exposición para que le aprueben la expedición en la búsqueda de Atlantis, sin embargo después vemos cómo lo batean, literalmente rechazan obviamente su petición. Y es que normalmente es así, pocos decidirán apoyarte en tus sueños y más cuando estos son sueños grandes. La locura es parte de cumplir tus metas. Sin embargo después, cuando el señor Whitmore le ofrece completamente pagada su expedición, la primera respuesta de Milo es ¿esto es en serio? Y es que en cualquier otra película de Disney o cualquier otro estudio seguramente el protagonista hubiera saltado, hecho un circo o cantado. Sin embargo no, aquí hablamos de algo más realista. Primero, dudar, cuestionarse si aún no está listo y bueno, atreverse. Algo muy importante porque en esta película todo el tiempo se cuestionarán, todo será obviamente místico pero también cercano a la realidad. Ahora siguiendo la parte del buen guión tenemos buenos personajes con desarrollo bien sustentado, congruentes a su personalidad. Al inicio hay escenas donde el señor Whitmore nos los presenta, después ellos mismos tienen su propia escena de presentación donde muestran sus características y aparte también tenemos una escena donde ellos hablan de su pasado, sin mencionar el desarrollo que van teniendo a lo largo de la película y es que tanto sus acciones como sus conversaciones con Milo los hacen evolucionar al punto de que bueno, al inicio iban decididos a ir por la plata. Sin embargo conforme avanza la película obviamente ellos van cambiando su perspectiva y apoyando el sueño de Milo, también respetando la vida de la gente de Atlantis y esto me parece muy acertado y justificado, sin mencionar que también tienen escenas muy cómicas cada uno y son un grupo de personajes súper variados en unos tiempos donde no se hablaba siquiera de la inclusión forzada y es por los personajes. Hablando en cuestiones filmicas he de decir que Atlantis tiene magia cultural y mística acompañada en todo momento de música súper épica, excelente dibujo, fotografía, arte y diseño lo tiene absolutamente todo, no tiene puntos débiles, tanto los dibujos están bien hechos, las animaciones, la parte fotográfica retrata perfectamente el misticismo de una civilización antigua aparte vemos incluso mar que está súper bien dibujado, máquinas, fuego, volcanes, lo vemos todo sin duda alguna visualmente es un espectáculo, musicalmente todas las escenas van acompañadas de un ritmo excelente la película en ningún momento es agresiva sin embargo va rápido, va a lo que va, va a lo que te va a interesar y eso me encanta, esta película nunca podría aburrirte ni visualmente ni auditivamente ni en cuanto a su historia Tengo preguntas que hacerte y no te marcharás hasta que respondas Creo que no hay duda alguna de que Atlantis es una gran película hecha con mucho amor y de hecho incluso tuvo nominaciones a los Anis y ganó el Golden Reed a mejor película animada en 2001 sin embargo en el caso de los Oscar pasa algo curioso y es que se dice que Disney la ocultó un poco pues porque Monstering también fue estrenada en el mismo año y fue la contendiente principal de esta gran compañía contra el Oscar que igualmente perdió contra Shrek y yo creo que no hay duda de eso sin embargo quedó ahí la duda, aunque también hay que ser realistas y es que Atlantis en su inicio no logró recaudar lo adecuado pues el presupuesto para realizarla fue de 120 millones de dólares y solamente alcanzó a recaudar 186 millones y obviamente para Disney eso es prácticamente un fracaso sin embargo el paso del tiempo si la ha hecho de culto y una de las favoritas de cualquiera de hecho yo me atrevería a decir que siempre existe la posibilidad de reivindicar a una gran película el corazón de Atlantis está en los ojos de su rey ahora hablando de las partes negativas es que Atlantis no tiene partes negativas bueno, siguiente ok ya hablando en serio siendo realista prácticamente no tiene nada malo esta película sin embargo sobre absorbando las cosas sí encontré un par de cosas que son muy convenientes para la narrativa y la trama como cualquier película cosas donde podrían haber lanzado un disco unos minutos antes sin embargo no lo lanzan hasta el momento indicado para hacer un poco más de tensión todo esto lo tiene en cualquier película así que yo diría que no es necesariamente malo Atlantis es una película casi perfecta y en conclusión Atlantis es una película impresionante de las mejores de todo el mundo de la animación de mis favoritas y sin duda una película que se ha vuelto de culto y que a lo largo del tiempo ha ido consiguiendo un poco más de reconocimiento sin embargo aún así no alcanza el renombre que esta película se merece yo le voy a dar 5 estrellas porque sin duda alguna lo valen son una obra maestra por donde le queramos observar y sin duda yo creo que el tiempo le dará aún más renombre obviamente eso dependerá de que nosotros la sigamos consumiendo un poco más y no hablemos de su segunda parte porque digamos que no existió entendemos? no existió pero tú que opinas déjalo en los comentarios y también sugiéreme otra película de la cual te gustaría que hablásemos no olvides dejar tu like y suscribirte que eso es muy importante ya llegamos a los mil suscriptores y me encanta y me emociona muchísimo muchas gracias nos vemos en el siguiente video chau 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 Gracias por ver el video.